Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, les vengo diciendo hace tiempo que quería dedicar a hacer un par de vídeos sobre la neurosis obsesivo-compulsiva o como a algunos se llaman el TOC, Trastornos Obsesivo-Compulsivos. La neurosis obsesiva-compulsiva, como digo, es una forma de neurosis. Hay tres tipos de neurosis perfectamente delimitadas. A otros tipos de, digamos, de aislamiento, de patologías, no están bien delimitadas, me refiero, en relación a la neurosis. Por tanto, no se podría llamar neurosis. Sin embargo, a estas tres sí. Me refiero a la histeria, a la neurosis obsesiva y a la neurosis de angustia o fobia. Esas son las tres neurosis perfectamente delimitadas y aisladas. La neurosis obsesivo-compulsiva fue aislada justamente por Sigmund Freud. Por tanto, hay aquí un mérito del psicoanálisis de haber podido definir, estructurar y teorizar claramente este tipo de neurosis por Sigmund Freud. Bien, en primer lugar, no voy a empezar hablándoles así directamente de la neurosis obsesivo-compulsiva. Quiero hacer una introducción. Una introducción. Mire, imagínense ustedes un manantial que nace en lo alto de la montaña. Nace en lo alto de la montaña, un buen día, empieza el agua, rompe esa tierra, esa corteza, ese agua subterránea que se ha remansado allí y por las lluvias o por ríos subterráneos y en un momento determinado empieza a salir. Porque ese agua, ese río, ese manantial, necesita, surge de ahí y busca un cauce y va formando un cauce en la medida en que va avanzando. Y, pero claro, ese agua puede realmente encontrar muchas dificultades. Puede encontrar, por ejemplo, una tierra que rompe fácilmente para formar el cauce y por tanto se forma una buena alianza, por así decirlo, entre el agua y la tierra y el cauce. O bien puede encontrar un montón de obstáculos, por ejemplo, una gran roca, una roca enorme que no puede atravesar, que no puede romper y entonces el agua tiene que dar un gran rodeo para buscar una forma de salir de ese obstáculo que es esa roca. O bien puede encontrar otras formas, puede encontrar, por ejemplo, zonas realmente con una vegetación muy abundante y a veces también el río busca de nuevo otro rodeo para realmente salir también de esa situación. A los seres humanos nos pasa exactamente igual. Necesitamos cuando nacemos un cauce, somos como una especie de manantial y necesitamos un cauce, necesitamos el vínculo entre ese manantial, la vida que hay en nosotros y ese cauce. Pondré otro breve ejemplo, imagínense un árbol, un árbol, plantamos un árbol, un árbol surge, nace porque allí se ha depositado una semilla en un lugar determinado y ese árbol tiene unas raíces. Las raíces van realmente profundizando en la tierra, imaginemos un gran árbol que tiene unas raíces que se van a adentrar mucho en la tierra. Esas raíces se quieren adentrar en la tierra, van adentrándose en la tierra, pero también pueden tropezar con obstáculos o tener un camino fácil. Pueden tropezar con graves obstáculos o tener un camino fácil para adentrarse en la tierra. O bien pueden realmente tener condiciones muy favorables, por ejemplo, que la tierra es una tierra rica en alimentos para esa planta. O bien que sea una zona donde la tierra tenga la suficiente humedad como para que el árbol crezca. O bien sea cuidado, sea regado. O bien tenga una temperatura que no sea demasiado extrema, que el árbol no se seque por exceso de calor o por exceso de frío. O sea, si se dan cuenta, siempre la vida surge y se desarrolla en el vínculo. El vínculo es siempre el cauce adecuado, el lugar adecuado, el espacio adecuado para la vida. La vida no es aislada, no está aislada. Con los seres humanos nos pasa igual. El ser humano es un ser social desde el nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, mire, hasta no hace demasiado tiempo, tanto el psicoanálisis como el conductismo creían que el vínculo social no era una tendencia primaria del ser humano. Creían, se creía, que las necesidades biológicas, por ejemplo en el niño, la necesidad de alimentarse, la necesidad de mamar, un niño muy pequeño, de darlo y verón, era una necesidad biológica que era lo que le vinculaba con la madre y que luego la necesidad social aparecía ligada y fundamentada en la satisfacción o insatisfacción o frustración de esa necesidad biológica. Pero esto, esto ya no es así. Es decir, estudios, muchos estudios, yo estoy completamente de acuerdo con esta hipótesis y la clínica creo que confirma hasta la sociedad esto, el ser humano tiene una necesidad de vinculación profunda desde el primer momento de la vida. Por tanto, es un ser social innato. La necesidad de vinculación es primaria y no está subordinada, aunque evidentemente la satisfacción de las necesidades biológicas pueden realmente reforzar, encauzar, ligar, y integrar y unir esa necesidad, ese ser social primario. Bien, esto, otra cosa, la pulsión, la pulsión no solo tiene un carácter biológico motivado por el malestar o displacer, como muchas veces dice el psicoanálisis clásico, es verdad que la pulsión, el displacer hace que el bebé, el niño, busque algo, un objeto para satisfacer esa pulsión, para satisfacer esa pulsión, el malestar, el malestar, es decir, lo repito, el malestar hace que el niño busque un objeto para quitarse ese malestar y satisfacer la pulsión. El bebé no solo intenta descargar la tensión de la mejor manera posible, busca mucho más que eso, busca mucho más que eso. No solo actúa en mecanismos reflejos, no solamente el niño, no solamente busca la relación con el objeto a través de una serie de mecanismos reflejos, no, todo esto que acabo de decir son ideas, yo diría un poco, tienen ya un cierto pasado, son un poco del pasado, actualmente ya no podemos pensar esto, todos los estudios que hacemos desde hace ya muchos años, yo creo que nos están llevando por un camino en el que el vínculo, la necesidad social del ser humano, la vinculación del ser humano, es un aspecto fundamental de toda normalidad, puede desembocar en una normalidad o puede desembocar en patología si esa necesidad de vínculo no es suficientemente ligada y suficientemente satisfecha. Fíjese que, si he dicho esto, es para que ustedes se den cuenta que que cuando un niño nace, no solamente es una serie de impulsos, de mecanismos reflejos, de, no, no solamente es, tiene aspectos estrictamente biológicos, sino que dentro del niño, hay una, el niño nace con una esperanza, nace con una ilusión, nace con una capacidad de encuentro, nace con una necesidad de ofrecerse, de donarse y de recibir el amor y el afecto y la seguridad del otro. Un niño no solo, no solo va a tener salud mental, porque satisfaga perfectamente sus necesidades biológicas, va a tener salud mental, porque satisfaga sus necesidades de vinculación, sus necesidades de relación, sus necesidades sociales desde el primer momento. En la mente del niño al nacer, hay una especie de sueño, un sueño que tiene que ser recogido, que tiene que ser aceptado, que tiene que ser ligado por la madre, por la familia, y que tiene que ser mimado. Y entonces el niño se siente feliz, se siente tranquilo, el niño entra en un clima de seguridad y de confianza. Si no es así, desde el primer momento, hay un desencuentro. Podemos decir que en el niño, no solamente hay lo que he dicho antes, sino que hay, yo le llamo, yo primordial. El yo primordial no es lo mismo que el yo de la segunda teoría freudiana del aparato psíquico, que lo divide en ello yo y superyo. No. Concibo el yo primordial como una especie de realidad innata con la que el niño nace y que supera, supera, es más, que la pura realidad biológica. Y en ese yo primordial hay, como digo, esa especie de sueño, de esperanza, de necesidad de encuentro, de necesidad de vinculación, de depositar en el otro el amor y de recibir el amor del otro, de descansar en la confianza y en la seguridad, etc. Todo eso forma parte de ese yo primordial. No es lo mismo el yo primordial que el ello. El yo primordial es todo esto que les estoy diciendo. El ello es otra cosa. Cuando se frustra ese proto-encuentro, ese primer encuentro, surge una frustración enorme. Aparecen sentimientos de soledad, de tristeza, de pérdida, de miedo y aparecen las primeras formaciones reactivas. Digo que aparecen las primeras reacciones reactivas porque ahora al hablar de la negrosis obsesiva vamos a hablar más, voy a hablar bastante de esas reacciones, de esas reacciones, de esas formaciones reactivas. Aparece también el sentimiento de rabia, el sentimiento de culpa porque el niño cuando ve frustrar esa esperanza que hay en su interior, en ese yo primordial, en ese núcleo fundamental de la personalidad, en esa especie de espíritu, cuando siente frustrado eso, surge, como he dicho, la soledad, etcétera, pero también surge la rabia, también surge la culpa porque ya el niño siente como que está como agrediendo a ese objeto que le está frustrando y al mismo tiempo surge una culpa primaria que tiene que ver con ese protoencuentro, con ese primer encuentro. Luego, el niño intenta reorganizar todo esto, pero no es fácil para un niño de meses reorganizar todo esto que siente cuando el vínculo primario es frustrado, cuando el yo primordial es frustrado. Hay una especie de, al inicio, hay una especie de desolación, una soledad profunda y hay una retirada del objeto, una retirada, pero esa retirada le conduce al niño, como he dicho, a la soledad, a la tristeza, a una especie de desolación profunda. Y entonces el niño busca un nuevo acercamiento, pero para que se produzca ese acercamiento el objeto tiene que también ser adecuado, ser amoroso, tener alguna forma donde cogerse el niño y a veces eso puede existir o no existir, pero el niño intenta la recuperación de ese vínculo que ha podido romperse en un primer encuentro, en ese proto-encuentro. Aquí fíjense que el odio, la rabia, que es un afecto muy importante en la neurosis obsesiva, ya puede tener un lugar muy importante. No solamente una rabia posterior que se produce en momentos evolutivos posteriores, sino que si en este primer encuentro, en este primer, digamos, círculo de relación, aparece, ha aparecido esa rabia, eso va a dejar ahí un trasfondo que luego va a ser muy importante en otros momentos de esa evolución. Por tanto, por tanto, ¿por qué he querido hacer esta introducción? He querido hacer esta introducción para que ustedes se den cuenta de que cuando hablamos de patologías, cuando hablamos de patologías, nos estamos refiriendo a a que un primer movimiento que hubo en el ser humano hacia el objeto, hacia el vínculo, hacia un tipo de relación amorosa, delicada, que produjera confianza, que produjera seguridad, que produjera esa paz interior, esa relajación interior. Miren ustedes, por ejemplo, un bebé que está con la madre y que ha sido bien tratado y que ha sido tratado con amor y que ha sido bien alimentado, pero también ha sido tratado con mucho amor y con mucho cariño y con mucho deseo. Miren ustedes, por ejemplo, cómo duerme, qué plácidamente duerme. Fíjense que un niño empieza a existir mucho antes de ser engendrado, empieza a existir en la pareja, en el deseo de la pareja. El deseo de la pareja, cómo sea ese deseo, qué tipo de deseo tiene, va a ser ya muy importante. Digamos que ya hay un primer engendramiento, una primera concepción de un niño o de una niña en esa especie de engendramiento a través de la ilusión del pensamiento, del deseo de los padres, del deseo compartido de ellos. Hay que ver un primer engendramiento. Bueno, pues todo esto, todo este encuentro, si se produce el encuentro, nos va a dar un niño tranquilo, sosegado, digamos que ha realizado su sueño, ese sueño que había en su ser, en su protoser, ha realizado ese sueño y por tanto va a ser un niño tranquilo y sosegado. Y si no, ya va a ser un niño al principio temeroso, con rabia, con miedo, con sensación de tristeza, de aislamiento, con culpa, etcétera, todo esto va a formar un primer sedimento de la personalidad, una primera capa, una primera organización, una primera estructura, que va a ser muy importante luego para que sobre ella puedan edificarse otras formas de patología. ahora quisiera ahora quisiera hacer una exposición descriptiva de las personas, la personalidad obsesivo-compulsiva y en primer lugar hay que decir una cosa, no es lo mismo hablar de personalidad obsesivo-compulsiva que hablar de patología obsesivo-compulsiva, una persona puede tener una personalidad obsesiva-compulsiva, pero puede puede estar puede estar bien integrada aunque en su conjunto y en su integración y en su estructura pueda ser una personalidad obsesivo-compulsiva pero no llega a ser a tener una patología una patología sino que se ha estructurado de esa forma pero no llega a ser una patología para que una personalidad obsesivo-compulsiva sea tal pero no llegue a tener un grado de patología o no llegue a tener una patología grande tienen que darse algunas cosas el yo tiene que tener una cierta libertad tiene que tener libertad el yo no puede estar como subyugado demasiado subordinado ni siquiera ni al superyo ni a los aspectos más primarios de la personalidad tiene que haber una cohesión y una integración buena de los diferentes aspectos de la personalidad tiene que haber existir un superyo que no sea demasiado tirano que no sea cruel que no sea culpabilizante que sea un superyo más llevadero que sea un superyo más suave y además tiene que existir también un ideal del yo que es el heredero del narcisismo también menos esclavizante por tanto por tanto si el yo estuviera muy esclavizado si no hubiera una cohesión una integración sana si el superyo fuera un superyo tirano cruel y culpabilizante estaríamos hablando entonces de una personalidad de una patología estaríamos hablando de la patología obsesivo compulsiva ahora bien entonces resumiendo decir que no es lo mismo no es lo mismo la personalidad obsesivo compulsiva que la personalidad con una patología obsesivo compulsiva esto debe quedar claro cuál es quisiera ahora hacer una exposición una exposición descriptiva de algunos aspectos así digamos visibles por así decirlo de la personalidad de este tipo de personalidad obsesivo compulsiva por ejemplo la persona obsesivo compulsiva suele ser educada correcta con modales formas formas de formas de vestir digamos no extremas suele ser una persona controlada ordenada limpia con ciertas manías suele ser una persona cumplidora ahorradora puntual trabajadora educada con buenos modales puede tiende al perfeccionismo al narcisismo a ser un tanto idealista a ser comedida meticulosa indecisa dudosa rumiadora de ideas a veces puede ser impulsiva agresiva sado masoquista suele ser también los afectos no es una persona es poco afectuosa rígida y repetitiva estos son aspectos digamos que están a la vista de cualquiera y que tienen que ver con la con digamos con la parte externa de una de una persona con una con una integración con una estructura obsesivo compulsiva ahora quisiera hablarles de la génesis y la formación de la patología obsesivo compulsiva en primer lugar he dicho al principio que la patología obsesivo compulsiva era un tipo de neurosis les he hablado de ese río y de las vicisitudes que ese río puede tener en su discurrir en su discurrir cuando el objeto en este caso puede ser la madre la familia no puede recibir todo aquello con lo que el bebé nace toda esa pulsión todo ese yo primordial que ocurre hay un gran impacto este impacto este impacto produce estancamiento de los afectos aislamiento de los afectos y desligazón de los afectos hay como una especie de es como que el afecto esa pulsión de vida que el niño trae no puede penetrar en el objeto no puede integrarse con el objeto y por tanto queda estancada queda aislada y no puede ser recogida queda desligada de esa relación con el objeto y por tanto ya ahí estamos teniendo un primer digamos una primera estructura una primera estructura de ese niño que no puede vincular todo eso con el objeto ahora quisiera para que usted he pensado que esta es la mejor manera de entenderlo quisiera hablarles de una serie de aspectos de la de la neurosis obsesivo-compulsiva y y lo voy a hacer a través de una serie de viñetas clínicas porque creo que es la forma en que puede quedar más claro perdón un aspecto muy importante de la neurosis obsesivo-compulsiva o el TOD es la posesión y la repetición pienso aquí en una persona en una mujer que tiene un comportamiento es una persona casada con familia que tiene un comportamiento muy ordenado muy rígido muy repetitivo y cuya preocupación fundamental no es no es por ejemplo en la relación con sus hijos tiene un comportamiento ella se preocupa mucho por ejemplo del colegio se preocupa mucho de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el rendimiento escolar con que hagan los deberes con que vayan bien con que vayan bien alimentados etcétera pero sin embargo esta mujer tiene una gran dificultad para transmitir a sus hijos el afecto el calor humano los sentimientos los sentimientos no hay entre ella y su familia una relación donde se disfrute de esa especie de de el discurrir de los sentimientos de esa relación en la que se pueda hablar conversar gastar broma etcétera compartir una serie de sentimientos de cosas que ocurren etcétera sino que hay más bien una especie de relación rígida y repetitiva por una serie de aspectos muy concretos muy concretos es que el niño llegue del colegio que haga los deberes que cena en una hora que se acueste pronto y todo eso se hace diariamente de una forma repetitiva pero sin embargo el discurrir de los sentimientos no sucede esta persona de la que estoy hablando en su familia en la familia de ella pasaba exactamente igual su familia era una especie de bloque una especie de bloque pero un bloque que se regía no por el compartir de los sentimientos sino más bien por el compartir de una serie de objetivos que tenían que ver con el trabajo que tenían que ver con cosas muy pragmáticas pero donde lo afectivo estaba muy fuera de esa convivencia como digo como digo la repetición de los comportamientos y la repetición de un cierto orden en la vida cotidiana en la vida diaria y una especie de obsesión porque ese orden se repita es una cosa muy propia de este tipo de estructuras de personalidad otro aspecto también muy importante es la ambivalencia ese difícil equilibrio que estas personas tienen entre el amor y el odio entre lo amoroso y lo agresivo por ejemplo imaginen una persona que ha tenido un problema con un compañero de trabajo estoy pensando en una persona concreta y esta persona querría decirle a este algo y lo siente así siente una gran rabia a pesar de que el acontecimiento no ha sido muy grave él siente una gran rabia pero no sabe qué hacer con esa rabia tiene dos caminos si realmente descarga esa rabia de la forma que él la siente tiene miedo a perder el amor de esa persona y también el amor a sí mismo porque entonces se vería a sí mismo violento agresivo pero al mismo tiempo si no la descarga si no si no descarga esa rabia o sea esta mire esta persona en este en este ejemplo que les estoy poniendo se quedaba cuando me lo contaba se quedaba como callado y dudando de qué habría tenido que hacer en esa situación por una parte tenía ganas de descargar esa rabia por otra parte quería conservar el amor entonces siempre hay esa ambivalencia entre el amor y el odio en este tipo de personas que les lleva a la duda a la indecisión a estar un poco como inclinados hacia un lugar hacia otro pero sin poder decidirse ni a un lugar ni a otro y ahí hay un gasto de energía muy grande en su vida diaria en este tipo de 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 ambivalencia con respecto a muchos sucesos de la vida donde están implicados sus sentimientos otro otro aspecto de la personalidad obsesivo-compulsiva es el aislamiento pienso ahora en otra persona que vive muy aisladamente es una persona muy inteligente es un tiene una una profesión que la vive con gran pasión le gusta mucho es un hombre que en ese campo es un gran especialista pero sin embargo tiene una gran dificultad para la relación ¿por qué tiene gran dificultad? porque en esa posible relación él su toda esa agresión reprimida que tiene este tipo de personas él tiene miedo a que salga tiene miedo a que al afirmar sus ideas en esa relación esa afirmación se convierta en una afirmación violenta él tiene mucho miedo a eso por una parte le gustaría esa afirmación pero por otra parte la afirmación de sus ideas y su punto de vista tropieza con la agresión reprimida que hay dentro de él que sería una agresión muy excesiva y eso hace que se aísle y tenga miedo a esa afirmación justamente en estas personas en estas personas el manejo de la agresión el manejo de la agresión es algo muy importante ¿por qué? porque justamente el no poder el no poder llevar su agresión a la relación social no para descargarla de una forma bruta sino para convertirla en afirmación en decisión en punto de vista en proponer cosas etcétera proponerla en pensamiento en acción en relación etcétera todo eso es muy difícil para ellos ¿por qué? porque hay una gran carga de agresión reprimida se han hecho se han creado muchas formaciones reactivas para que esa agresión salga y entonces la persona siempre tiene miedo de que aparezca esa agresión y por tanto se aísla para que a su vez esa agresión y esas formaciones reactivas que ella ha formado para tener controlada esa agresión aparezca este tipo de personas son también personas muy programadas tienen una gran programación todo lo tienen programado todo lo que van a hacer cada día en cada momento esto que he dicho o la compulsión a la repetición a repetir siempre las mismas cosas a la misma hora los mismos días todo en un orden determinado para ellos es muy difícil salirse de ese orden ¿por qué es muy difícil? porque ese conflicto que hay entre la rigidez y la espontaneidad tiene un sentido la rigidez la rigidez siempre intenta tener a raya los aspectos reprimidos sobre todo los aspectos agresivos tengan en cuenta que en las personalidades obsesivas compresivas un sentimiento contra el que luchan de una forma denodada es contra una especie de agresión reprimida contra una especie de sadomasoquismo reprimido que intentan controlar a través de una conducta repetitiva programada siempre de la misma manera de esa manera intentan la inmovilidad externa o la movilidad repetitiva y programada intentan tener en cuenta la inmovilidad pulsional es decir que esa pulsión que esa agresión esa pulsión agresiva que hay dentro de ellos que está tan cargado su interior quede realmente quede realmente controlado por esa especie de repetición y programación como que la quietud o la programación y repetición externa tiene la finalidad de controlar también esa especie de rabia esa especie de pulsiones tanto agresivas como sexuales internas que tienen un carácter sadomasoquista otro aspecto importante de la personalidad obsesivo compulsiva es un narcisismo exacerbado un gran narcisismo es decir frente a un exceso de sometimiento al que han sido que han tenido estas personas ante también un gran desamor un abandono una autoestima baja estas personas han tenido que digamos resarcirse de todo esto a través de una especie de tendencia a destacar a sobresalir a un gran ideal a un gran esfuerzo son personas muy trabajadoras son personas que realmente subordinan muchas cosas a su esfuerzo a su trabajo a conseguir objetivos a tener una imagen de sí mismos a través de todo esto buena ya que muchas veces no la pueden tener a través de el discurrir de sus sentimientos porque tienen grandes dificultades en la relación amorosa en la relación de amistad en la relación de pareja etc pues entonces intentan compensar todo eso con una especie de es un gran esfuerzo son personas que se esfuerzan mucho que son muy trabajadoras que le echan muchas horas a las cosas etc etc y a través de eso a través consigue una imagen de sí mismos digamos un narcisismo que pueden querer aunque evidentemente también es una es un amor a sí mismos que consigue a base de un sufrimiento grande un sufrimiento grande este tipo de personas también tiene otro rasgo y es que como decimos en psicoanálisis su super yo tienen un super yo y un ideal del yo muy digamos muy rígido muy rígido hay en ellos ustedes saben que tanto el super yo como el ideal del yo son como dos consecuencias de la superación del paso del complejo de Edipo pero recuerden que cuando yo hablaba del complejo de Edipo en un vídeo les decía que la resolución del complejo de Edipo pasa por una renuncia por una subordinación de los aspectos pulsionales a la realidad una subordinación de ese impulso que el niño tiene a dejarse guiar por por su pulsión por su deseo eso tiene que ser subordinado a la realidad y entonces digamos hay un buen funcionamiento psíquico cuando se ha podido conseguir esa renuncia esa renuncia y esa subordinación esa renuncia y esa subordinación de su de sus pulsiones a la realidad pero en el caso de esto de la de la personalidad obsesivo-compulsiva obsesivo-compulsiva hay una especie de hay una especie de superyo demasiado excesivo la renuncia pulsional la renuncia pulsional ha sido una renuncia muy grande y por tanto la personalidad realmente queda como sin poder tener una serie de satisfacciones que podría conseguir si esa renuncia no hubiera sido tan grande luego también este tipo de personas tienen un ideal un ideal del yo excesivo sus objetivos son enormes sus deseos sus objetivos a veces tienen connotaciones de gran omnipotencia de gran megalomanía y por tanto por eso les he dicho que son personas que se esfuerzan mucho que trabajan mucho porque detrás de ese trabajo y de ese esfuerzo hay un gran ideal hay una especie de satisfacción satisfacción a través de estos de esto más que una satisfacción pulsional hay una satisfacción a través de la consecución de todo este esfuerzo que hacen en su vida luego este tipo de personas también tienen una tendencia muy grande a la rumiación mental a la duda a los escrúpulos a la limpieza al orden a la acumulación de objetos por ejemplo son personas que le dan muchas vueltas a las cosas a veces de una forma muy excesiva tienen grandes dudas porque siempre detrás de la duda y de la rumiación mental siempre está esto que les he dicho por una parte está el amor pero por otra parte está el odio por una parte desearía ser agresivo pero por otra parte tengo miedo a la pérdida del amor del otro y a la pérdida de mi propio amor por tanto dudo entre hacer una cosa u otra pienso demasiado las cosas porque siempre está esa dualidad dentro de uno y por tanto está la duda está la rumiación son personas escrupulosas son personas escrupulosas personas que tienen una gran tendencia a ser muy limpias por ejemplo imagínese una ama de casa que es muy escrupulosa a la hora de limpiar o a la hora del aseo personal ¿por qué? porque generalmente detrás de este tipo de ritual detrás de este tipo de rituales de limpieza de orden etcétera está todo lo contrario ahí a veces hay detrás de eso una gran tendencia a algo destructivo a algo desordenado a algo muy muy agresivo y muy violento entonces se intenta compensar todo eso o tener a raya todo eso a través de excederse en todo esto que le he dicho en la duda en los escrupulos en la limpieza en el orden son esas personas también que lo guardan todo que no tiran nada que tienen un digamos siempre piensan esto me puede hacer falta para algo esto lo tengo que guardar ¿no? hay siempre una gran lucha en esta persona entre el deseo de hacer el debo el deseo hacer y el debo hacer siempre en esta persona se impone casi siempre el debo hacer al deseo hacer siempre la parte más compulsiva a digamos a a conseguir objetivos al trabajo se impone sobre llevar a cabo su deseo de una forma más placentera más agradable con el descanso con un menor trabajo con una mejor relación con los demás con un discurrir de los afectos amorosos y amistosos de una forma agradable entonces esto como en esto tienen grandes dificultades intentan compensarlo con ese debo hacer esto y lo tengo que hacer y lo hago hay una cosa que está también en el trasfondo allá en el fondo de estas personas y es una lucha contra una protodepresión son personas que aunque hayan tenido conflictos digamos tardíos porque en la neurosis hay conflictos más tardíos digamos sin embargo también hubo muy temprano una especie de frustración muy grande como he dicho al principio y entonces hay una lucha muy grande con una especie de tendencia a una especie de protodepresión hay un trasfondo de tristeza hay un trasfondo de soledad hay un trasfondo de por ejemplo como de sentimiento de aniquilamiento que está siempre por ahí en el fondo de estas personas son personas también que se han identificado con generalmente con los padres han tenido modelos porque eso quiere decir la palabra identificación en la transformación de la personalidad teniendo en cuenta un modelo que está ahí uno se transforma internamente de acuerdo a la forma de ser no me refiero a la forma de ser externa que también sino me refiero a la forma de ser interna que un niño una niña capta teniendo como modelo a sus padres y entonces el niño se transforma con modelos que generalmente suelen ser modelos como he dicho con una estructura obsesivo-compulsiva modelos muy rígidos modelos muy repetitivos muy programados con un sadomasoquismo a flor de piel son personas que tienen a la perfección que son muy perfectas en todo lo que hacen y por tanto muy exigentes con los hijos en la perfección en todo luego hay también la patología obsesivo-compulsiva todo esto que les estoy diciendo todo esto que les estoy diciendo digamos que tiene muchos grados y depende de esos grados es cuando podemos hablar de personalidad obsesivo-compulsiva o personalidad obsesivo-compulsiva pero con una gran patología por tanto todo lo que he dicho está tiene muchos niveles depende del nivel al que nos estemos refiriendo estamos hablando ya de una imagínense una persona que sea limpia que sea limpia y que sea ordenada pero el grado de el grado de limpieza y de orden puede llegar a tal término que haya personas que realmente enfermen yo recuerdo una mujer que tenía las manos las manos ensangrentadas la piel de tanto lavarse las manos imagino una persona que tenga que estar siempre ordenando de una forma ordenando y volviendo a ordenar todo es una persona que al final termina termina agotada y además todo eso repercute en su vida ¿por qué? porque la tendencia al orden es tan fuerte que necesita estar siempre limpiando ordenando poniendo las cosas el otro día observaba yo como una una persona que estaba arreglando unas vitrinas unas vitrinas en un local comercial recuerdo como las arreglaba era las arreglaba las miraba se ponía en un lado se ponía en otro las miraba las volvía a mirar para ver si realmente estaban bien bueno pues esto esto puede llevar a un agotamiento enorme luego una cosa es que según dentro de la dentro de la teoría psicoanalítica dentro de la de la evolución psicosexual decimos que la persona con una personalidad obsesivo-compulsiva ha quedado fijada a la etapa anal la etapa anal es esa etapa del niño en la que tiene que hacer el control de esfínteres el control de la caca el control del pis y por tanto a través de ese bolo fecal o a través del control de la orina se establece todo una relación con los padres ¿por qué? porque los padres quieren que el niño llegado un momento controle eso y lo ponen en el váter y lo vuelven a poner para que el niño pero el niño puede también a través de ese producto de esa producción suya intestinal y puede también muchas veces o bien agradar o bien desafiar a los padres y a través de toda esta del discurrir de la pulsión a través de todo este digamos de todo el cuerpo de todas estas funciones corporales el niño también integra integra muchos aspectos de los que hemos hablado por ejemplo el narcisismo el control o bien es un niño que da fácilmente o bien es un niño que da que se convierte en tagaño como no que no quiere dar y todo esto de alguna forma en ese en ese proceso evolutivo llegado a ese momento del control del finter del control de la caca del control del pie en el que los padres ponen tanta existencia el niño puede tener ahí toda una relación o bien bastante agradable bastante afectuosa bastante buena con los padres o puede convertirse en un auténtico desafío en un auténtico desafío sadomasoquista a los padres y esto puede tener dejar grandes huellas psicológicas en la personalidad de muchas personas en síntesis de todo lo que les he dicho podríamos decir que la personalidad obsesivo compulsiva lo que ha tenido que hacer es frente a una situación que ha producido poca satisfacción libidinal es decir poca satisfacción amorosa poco despliegue de los sentimientos poca ligazón con el objeto y que ha despertado un montón de sentimientos de tipo agresivo y violento de gran insatisfacción libidinal etc lo que ha tenido que hacer es un montón de formaciones lo que llamamos formaciones reactivas para de alguna forma poder liberarse poder liberarse de esa agresión desplazar desalojar todo eso pero todo eso ha tenido un coste y para ese coste ha sido que ha tenido que conformar y que crear y que organizar y que estructurar una personalidad eh a partir de todo eso y para eso ha creado una serie de formaciones que han hecho que su personalidad y su carácter sea de una manera determinada una manera muy controlada una manera muy repetitiva una manera muy narcisista una manera muy idealizada muy omnipotente con un sadismo sadomasoquismo siempre por debajo de todo esto todos esos rasgos que les acabo de decir son como formaciones debidas a esa confrontación entre el amor y el odio entre la relación de objeto adecuada amorosa que podía haber sido así pero en este caso no ha sido así y el odio con el que estas personas han tenido que lidiar en su vida y todas las formaciones de su carácter que han tenido que hacerse para de alguna forma tener a raya ese odio y esa insatisfacción libidina disculpen bueno pues esto es todo por hoy espero que esto pueda ayudarles un poco tanto a aquellos que son estudiantes de psicología o psicólogos como a aquellos que tienen interés en los temas psicológicos y quieren entender un poco más de la personalidad humana bien solo ya me queda despedirme de ustedes agradecerles el interés que ustedes prestan al blog y pedirles pues que accedan a él que se comuniquen con nosotros a través de correos a través de comentarios y aunque a veces yo no puedo hacerlo hay veces que estoy más libre puedo hacerlo casi a diario otras veces no pero procuro hacerlo siempre contestar a todas sus comunicados y comentarios bueno pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo chau y Gracias por ver el video.